En España hay más de 120.000 personas con parálisis cerebral y la mayoría se sienten excluidas por la sociedad. Es la conclusión a la que ha llegado un estudio realizado por la Confederación Aspace. Se trata de una investigación estadísticamente significativa porque se ha realizado por primera vez con más de 1.000 participantes. Hay testimonios de todo el territorio nacional, se recogen denuncias de bullying y maltrato. Por eso mismo piden igualdad, ayuda y protección. Los datos principales son tremendamente dolorosos. El 76,4% de las personas con parálisis cerebral, ojo al dato, han vivido alguna vez situación de discriminación a lo largo de la vida. No puede ser. Llama la atención aquí que de ellas casi el 47% son mujeres, prácticamente el doble que sus compañeros hombres discriminados en un 29,5% de los casos. Tres de cada cuatro personas con parálisis cerebral viven la falta de respeto hacia sus derechos de forma habitual. El 80% de las personas con parálisis cerebral considera que sus derechos se vulneran diariamente. El 80%. Y es un poquito más. Es un 80 con algo. Y además, nuevamente, desde la perspectiva de género, de esa percepción que tienen, son las mujeres quienes consideran que se las vulneran más. Una de cada dos considera que se las vulnera frente a uno de cada tres hombres. Son dos porcentajes elevados que se han dado a conocer durante la presentación del informe en Serimedia. La idea es dar voz a este colectivo, a sus familias y a los profesionales que les atienden. Y sin duda, se ha logrado. Ahora todos saben lo que sufren. A una madre, en una invitación a una boda, le dijeron que podía asistir. Pero sorpresa, dejando a su hijo en casa. Somos personas o muebles. Esto es inadmisible. Es querer esconder a las personas con parálisis cerebral y también a nuestras familias. Es decir, rompes lazos. Con lo cual, no nos dejan ni ser ni existir. Las personas con parálisis cerebral reclaman asistencia personal, que les permitan firmar en un notario y poder elegir su ropa. También fisioterapeutas y logopedas que faciliten sus tareas. Aseguran que con la ley de medidas de apoyo han logrado avances, pero creen que queda mucho por hacer. Desde la Fiscalía son conscientes de las barreras que siguen existiendo y aseguran trabajar para derribarlas. Solo permitiendo y mejorando la accesibilidad de la justicia hacia todas las personas con discapacidad, lograremos que sea su autonomía, su voluntad, su dignidad la que rija sus destinos a partir de ahora. Desde CERMI Mujeres hacen hincapié en que lo que no se ve no existe. Por eso les parece bien que salgan a la luz estas cifras tan duras, pues ayudan a visibilizar la situación. Además opinan que se debe trabajar en el empoderamiento de las mujeres con discapacidad y sugieren que se les facilite la vida así. Las mujeres queremos trabajar en una propuesta de que haya una asistencia jurídica gratuita específicamente en las mujeres y niñas con discapacidad cuando haya cualquier tipo de discriminación. Entonces hay que trabajar porque podamos acceder a los derechos de manera real, no que sean reconocidos solo en el papel, como se ha dicho. Que tengamos unos derechos reales de ejecución y que podamos hacerlo en igualdad de condiciones. El Gobierno también ha puesto en marcha diferentes medidas. El director general de discapacidad considera que la asistencia personal es el dispositivo más inclusivo y asegura que pronto habrá una regulación para que no haya diferencias entre comunidades. No hay que olvidar que próximamente se aprobará la Ley de Accesibilidad Cognitiva y en la reforma de la Ley General de Discapacidad figurará un detalle importante. Pero hemos querido ir más allá con esta reforma y vamos a poner una nueva disposición, un nuevo artículo dedicado a la integridad personal. Que no es otra cosa que salvaguardar la inviolabilidad de toda persona frente a cualquier tipo de ataque a su cuerpo o a su moral. Esto va a ser muy novedoso en esta Ley porque, como tú bien has dicho y como refleja en este informe, seguimos sufriendo ataques, seguimos sufriendo violencias, seguimos sufriendo cuestionamientos que todos ellos nacen del capacitismo. Aspace destaca que la mayoría de las cuidadoras son las madres. También que un 58,1% de los encuestados apenas conoce sus derechos. Y gracias a este estudio se ha descubierto que hay 7.080 personas con parálisis cerebral que tienen medida de apoyo judicial sin necesitarla. Les parece lamentable que en el siglo XXI se hable de discriminación y piden mayor tolerancia. El estigma de la parálisis cerebral existe, existe y mucho. Y como sociedad tenemos que mirar de frente a la realidad de las personas con parálisis cerebral porque ante todo son personas y tienen anhelos, sueños, deseos y preferencias como el resto de la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.